Tú puedes insertar un documento, un montón de cosas Puedes insertar incluso vídeos y sonidos No le veo mucha utilidad, pero podría Insertar fotos, ya me he insertado fotos, ¿eh o no? Hay otra serie de objetos que puedes insertar, ¿vale? Pues yo me voy a preocupar por los gráficos Hoy, un gráfico, ¿vale? Me he insertado un gráfico Lo veremos con más detalle en la hoja de cálculo Pero cuando tú insertas un gráfico, por defecto te sale este tipo de gráficos Porque la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿vale? Tabla de datos La tabla de datos son los datos que van a aparecer en el gráfico Y la categoría son las filas Vamos a ver Vamos a una fiesta y vamos a tomar Refresco de naranja Refresco de limón Refresco de cola Y agua ¿Vale? Estas columnas Me las voy a cargar Le doy aquí Pin y pin ¿Vale? Pues ahí tiene el gráfico Vamos a cambiar los valores Vamos a suponer que 5 personas Toman refresco de naranja 7 personas de limón 10 de cola Y 20 toman agua ¿Ves cómo va cambiando? Bueno, va a cambiar ahora Ahora hacemos otra fiesta en otro lado ¿Cómo meto datos? Insertar columna No De esta no quiero yo Porque es otra categoría Yo no quiero categoría Yo quiero datos Insertar columna de texto Insertar serie Aquí Insertar serie Y metro otra serie En otras fiestas Después 15 personas Toma de naranja 10 de limón 5 de cola Y agua 15 ¿Vale? Entonces me compara Me compara Me compara Lo que han hecho una Con lo que han hecho otra Por ejemplo Aquí le puedo poner Fiesta 1 Fiesta 2 ¿Vale? Este es un tipo Hay un montón de tipos de gráficas Cuando te quieres salir Le haces doble clic fuera O cierra La verdad es que no Mira Mira La gráfica se queda ahí Mira La gráfica se queda ahí Si quieres modificarla Le tienes que hacer doble clic Y entonces cambia todo Cambia todo Cambia todo Y tiene aquí botones Para cambiar la tabla de datos ¿Vale? Que son los datos Doble clic Para modificarla Y si te quieres salir Le haces doble clic fuera Ya está ¿Vale? Venga Pero hay un montón de tipos de gráficas Insertar Objeto Objeto Gráfico Otro gráfico Pero a mi no me gusta este tipo Aquí tengo los tipos de gráficos que hay Mira Mira Aquí Tipo de gráfico Círculo ¿Vale? Entonces yo Me voy a los datos Que es aquí Y le voy cambiando los datos Aquí hay tres columnas No entiendo para qué Además Esta por ejemplo A mi no me sirve Para mi gusto A ver A ver Mira Para cambiar los datos aquí Entonces vamos a poner Podemos PP PSOE Otro Que tú te conozcas de aquí Otro partido político ¿Vale? ¿Vale? No Debería ser P2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 que podemos ganar con el 50% pepe sacar 25 empezó a sacar 20 y el 5 está fijaos como cambia le va dando pim pam pim pam y va cambiando también acabase una de esas que no es verdad, pero bueno, vamos a ver luego los de podemos otra en principio te sale esto, entonces tienes que elegir el tipo y este va a ser de línea vamos a hacer lo de línea entonces tú tienes que meter, que datos tienes que meter esto te olvido esta no me interesa, esta columna la borre esta tabla vale te va subiendo, día 1, son los kilómetros que corre pone algo, pero no queda bonito, yo creo que aparezca una línea no sé cómo hace que aparezca una línea aquí está, tipo de gráfico, puntos y líneas entonces tiene aquí un botón para elegir tipo de gráfico vale, puedo hacerlo en columnas, barras y luego un botón para meter los datos y estos son botones de opciones, si quieres ver las líneas, no ver las líneas si quieres ver la leyenda que es esto, no la leyenda la puedo cambiar pero esto se cambian los datos o sea, la leyenda es lo que aparece aquí kilómetro al día vale ya está voy a exportar los vídeos te y te